La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Natividad. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo 23, del versículo 1 al versículo 12, nos recuerda lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos seguir lo que el Señor nos enseña. Él es la verdad, es el camino, es la vía que nosotros debemos hacer. Por ello, debemos buscar la manera de cumplir en este tiempo de cuaresma lo que realmente nosotros necesitamos, la oración, la limosna y el ayuno. Hacer oración significa seguir los pasos de Cristo. Hacer limosna significa dar lo que nosotros tenemos, no lo que nos sobra. Y también pues el ayuno, el ayuno de tantas cosas, no solamente de la comida, que en muchos casos a veces es obligado también en esta situación, sino buscar la manera de también abstenernos de aquellas cosas que nos puedan hacer daño. Por eso, busquemos la manera de que nuestro Padre Celestial que está en los cielos y que ve en lo secreto nuestro corazón, pueda también guiar nuestras vidas en todo momento y en todas circunstancias a todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.